Con Golf Delations Hola Winnie's, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal En este video estoy muy feliz, estoy muy emocionada Porque es el video de la graduación de nuestro bebé Golf Este ha sido un paso muy importante en la vida de nuestro bebé Y bueno Winnie's, como ustedes saben yo estaba muy 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 emocionada por hacerles este video Así que comencemos Ahí lo estamos viendo a nuestro hermoso bebé llegar ya a la universidad con sus demás compañeros Cabe recalcar que nuestro bebé tenía que estar alrededor de las 4 o 5 de la mañana Por lo que yo había leído, o sea muy muy temprano Pero como siempre estaba rodeado de todos sus fans Es que eso es increíble, el amor que le tienen a Golf en Tailandia y alrededor del mundo Es algo impresionante y me llena muchísimo de orgullo Winnie's Y bueno, para los que me estaban preguntando Bebé Golf se va a graduar de la Facultad de Educación y Tecnología Así que bueno Winnie's, comencemos hablando de los regalos que ha recibido Bebé Golf Literalmente increíbles regalos En Tailandia hay unos ramos muy populares que llevan dinero Pues nuestro bebé Golf recibió un ramo literalmente valorado En más de 6 mil dólares Winnie's Esto ha sido una locura Por acá les voy a dejar un video del ramo para que ustedes vean Como era de esperarse, el amor de Wanjais y de P-Ball se notó muchísimo Winnie's La verdad estuvo decorado muy hermoso el lugar Habían ramos por lo que Miren este hermoso regalo de los girasoles Esto ha estado precioso Winnie's De verdad es que sí, odio ser pobre y no ser tailandesa Otro día más, odiándome por no haber nacido en Tailandia Y hablando de regalos increíbles Le han regalado oro Winnie's Oro, no les estoy mintiendo Literal, le regalaron a Bebé Golf oro Esto es tan impactante Winnie's La verdad es que todos los regalos van con amor Y no importa si es desde un ramo de flores a un lingote de oro Los regalos sé que van con todo el amor Van con toda la dedicación Con todo el cariño y con todo el orgullo Y eso es lo importante Winnie's Pero bueno Winnie's, lo importante es que Bebé Golf va a pasar este día demasiado feliz Viendo el amor que le tienen Y la verdad es que él se lo merece Ha trabajado muchísimo Y yo creo que aquí en este canal Todos estamos orgullosos de él Miren esta imagen tan hermosa De un pandita que representa a Miu Y la pelota de fútbol que es Bebé Golf Ay no, estoy llorando Una de las cosas más hermosas Era la decoración Miren esos estandartes Que dicen Congratulations Las fotos de Bebé Golf Literalmente Winnie's Wanjai y Peeballs han hecho Wow, todo esto Estoy muy feliz de que Bebé Golf tenga fans Que lo amen De esa forma Y bueno Winnie's Como también era de esperarse Es una cantidad exagerada De fans que están ahí para golf Y bueno Obviamente Winnie's no podía faltar mil a la graduación Y saben esto es muy bonito porque hoy es el cumpleaños de Mil y él está ahí con golf Así que muchas felicidades Pimil, gracias por cuidar a nuestro bebé Y bueno Winnie's ya viendo todos los regalos de las fans, todos los estandartes, todos los ramos de flores, pasteles, etc Pasemos a uno de los momentos que yo creo que todo mundo se va a sentir muy orgullosos Y es el momento exacto de la grabación de nuestro bebé Acabamos de presenciar el momento exacto cuando Bebé Golf recibe su diploma de graduación Es decir que en ese momento ya se graduó Estamos orgullosísimos en este canal y le deseamos lo mejor en su vida, en este momento tan importante Y bueno Winnie's después de que terminó la ceremonia, Bebé Golf procede a tomarse las fotos con su familia, o sea con sus papás Y ahí está nuestro bebé presumiendo su título Ay no, miren, este momento es hermoso Ay no Winnie's, es precioso Golf es un bebé Estamos de verdad demasiado orgullosos de él Voy a llorar Ay, era el agua Y bueno Winnie's, después de ese hermoso momento en el cual pues los papás le dieron un besito a Bebé Golf Y después procedieron a tomarse más fotos con la familia Y ya después se pasó a un salón especial donde se iba a llevar a cabo el evento con 4 mil fans, Winnie's Esto es increíble ¡Suscríbete al canal! Y bueno Winnie's, ese era el salón donde se va a llevar a cabo el evento de Bebé Golf Y era de esperarse que los amigos de Bebé Golf llegaran al evento Así que pudimos ver a Pirrón, pudimos ver también a Pitong Y también recibió felicitaciones de otros artistas Por ejemplo, de Bebé Bride que los felicitó Y bueno Winnie's, como era de esperarse Milt Y Pa Iban a ser los anfitriones O en este caso los MC De este evento que va a durar Aproximadamente Uy, no sé, unas 4 o 5 horas Bueno Winnie's, yo estoy viendo todo en vivo Y la verdad es que ahorita son como... Ya van a ser las 3 de la mañana Y apenas acaba de terminar el primer round Y son 4 Así que como que no vamos a dormir Winnie's Pero bueno, como mensaje... Bueno, luego pasa... Y bueno Winnie's, acá quiero hablar un poco de Pimil Es un gran amigo Hoy es el cumpleaños Milt es un gran amigo Y está siempre para Bebé Golf Así que estoy feliz Y bueno Winnie's Estaban solamente Pipa y Milt en el escenario Y luego entra Bebé Golf Y comienza todo el evento Y bueno Winnie's Después de esto pasó algo increíble Porque el actor de comedia favorito De Golf Me parece que es Knock Llegó al evento E hizo una especie de show Que me pareció muy chistoso De hecho el humor tailandés Es algo muy diferente al humor latinoamericano Y sí, ¿sabes? Que entraron como de payasos Y en Twitter se estaba haciendo como El chiste de los payasos Pero era verdad Les voy a dejar algunos videitos Porque Ustedes saben que en Tailandia Se ha hecho muy popular este baile Que es el baile del cangrejo Pues Lisa lo bailó En un programa Y esto se hizo muy popular Entonces Bebé Golf Lo estaba bailando Ahí también Lo que pasó fue Que este baile Como que el significado De la canción Es inapropiado Y las fans tailandesas Pidieron que no No se divulgara Así que por lo mismo Voy a omitir esas partes Pero se estuvo Muy muy divertido El momento No se vio ¡Gracias! Hubo algo que me gustó mucho Y fue que literalmente Picorn dice que Mew Es el novio de Golf Porque Mew dice Ya que Mew hace la pregunta Que como se llama el novio de Golf Y bueno, responde que es Pimew No lo dije yo, lo dijeron ellos Winnie's Así que bueno, después de este momento Pasa Golf A tomarse fotos con los fans Pero miren Winnie's, en ese momento Todos estábamos modo clown Porque decían que Que ya había llegado Mew Es que Mew no había aparecido, que donde estaba Mew Que si estaba en el backstage, que si ya había llegado Pues estábamos clowns Porque Mew ni siquiera había llegado Pues bueno Winnie's, después de esto Empiezan a tomarse fotos con las fans Y se va a un receso de Miri Ahora, porque como les dije antes Ese es el bloque Número 1 Y son 4 Faltaban 3 Pero bueno Al parecer Mew Iba a aparecer en el bloque 2 Y así fue Pero bueno Winnie's Antes de que Mew llegara También llegaron Todo el staff De Storytime de Series 2 Llegó Pimame También llegó Kao Y ya después Winnie's Prepárense Porque esto es de lo más Más hermoso Que van a ver Como les había dicho Se estaban hablando Muchos rumores En Twitter De que si Mew ya había llegado Que si Mew no había llegado Pues no Winnie's No había llegado Pero valió la pena Mew aparece En el segundo round Y Winnie's Como aparece Es simplemente Hermoso Les voy a dejar Varios videos Porque esto es Asombroso Winnie's Esto van a quedar En el piso Como yo Literalmente Se van a morir Miss COS Sí realized Si ¿No Había Mas El Trabajo El ¿No Trabajo El The Trabajo Otra Trabajo Trabajo Nue Trabajo 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 윤 Miren Winnie's, la forma en la que entra Mew es hermoso, va con muchas personas y lleva unos cartelitos con unas imágenes de mi golf. Y ustedes saben que Mew escogió las fotos que iban a aparecer en esos carteles. Los carteles llevan la frase de tu éxito, felicidades, más o menos así. Pero bueno Winnie's, esto fue hermoso. La forma en la que Mew entra es que pareciera que le va a ir a pedir matrimonio a golf por la forma en la que como van las personas caminando es hermoso. Pero Winnie's, lo que fue más hermoso, lo que fue más perfecto y lo que hizo más mágico este momento es a la princesa conejito que Mew lleva en sus manos. ¿No se les hace conocido? ¿No se les hace familiar esa conejita? Acertaron Winnie's, hace meses Bebe Golf le había regalado el conejo a Mew y se lo vio, no recuerdo el motivo, pero creo que se lo vio simplemente porque le había parecido lindo ese conejo. Incluso se vio una historia, ¿se acuerdan que después cuando Golf le regala ese conejo a Mew, él le regala nueve rosas rojas? Eso fue hermoso, pues bueno Winnie's, Mew le lleva la parejita. Mew le ha llevado este día en la graduación a Golf la conejita que es la princesa conejo. Así es Winnie's, esto fue hermoso, creo que esto tiene un significado muy especial porque al parecer Mew le había dicho a Golf que él le iba a dar la pareja. Y se lo vio a Winnie's, esto fue realmente hermoso. La forma en la que Mew entra con los carteles, con las fotos, con el staff, fue simplemente su límite Winnie's. Yo estaba gritando en este momento porque ahorita, recuerden que yo lo vi live, yo estaba gritando, llorando. Muy emocionada Winnie's, ¿saben por qué? Porque siento yo que esto no lo hace un amigo, un amigo cualquiera mejor dicho, ¿saben por qué? Porque es que el planear todo con la agenda que tiene Mew, él escogió las fotos, él escogió las frases, él pensó en buscar a la conejita. Y de hecho, él fue a buscar la conejita, le costó mucho. Sabemos que Mew tiene una gran agenda y todavía hacer esto por Golf fue maravilloso Winnie's, fue hermoso. Y bueno, ya después él entra al escenario donde estaba DB Golf y comienza lo más hermoso que van a ver en la vida Winnie's. Ustedes no sé si lo notan, pero bebé Mew se miraba bastante nervioso y se miraba muy dulce. Cuando él entra, está tocando el host de Tartan in the Series, pero exactamente en el coro y es la parte que dice No dejaré que camines con nadie más, no dejaré que nadie más se acerque a ti, I know. Indirectos, fuertes declaraciones, fuertes Winnie's. Pero bueno Winnie's, él sube al escenario y comienza hoy sí como la interacción Mi Golf, que es realmente hermosa Winnie's. Y bueno, ya entró al escenario que abran la crema. Pero bueno, ya está. Ya está. Y quien quien está? Ya está. Y le digo y lo que piensa que quien está? Vamos a ver, no hay. No hay ni. No hay ni. No hay ni. Y es que ambos estaban un poquito nerviosos al principio, pero ya después comienzan a hablar con los MC. Los MC otra vez fueron las mismas personas, Milt y también Pipa, que hicieron un trabajo excelente, Winnie. Fue demasiado hermoso. Yo sé que se los he dicho como 100 veces, pero es que esto, Winnie, es hermoso. Es histórico para una Wanda y literalmente, Winnie. ¿Est大家都 haces cuando? Quiero agree. ¿Estas desensió? Es estamos bien por eso. Es estoy empezando. ¿Estas bien cambiado golpe aerme? Que soy yo chante. Gracias por su clase. ¡Vacadло de vosotros! ¡Adiós! ¡Los amigos! Gracias por su clase! No estoy llorando, tú estás llorando. No, todos estamos llorando. Qué momento más hermoso, Winnie. La conejita fue lo más especial. Debemos reconocer que es un gran detalle de bebé mío el que él mismo buscó a la conejita. Simplemente hermoso, Winnie. Pero como ya sabemos, cosas de esposos, cosas de mi golf. ¡Vivan los novios! No, 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 no. Mew ya no quiere disimular, Winnie. Literalmente ya se llevaba a golf de la ceremonia. Y bueno Winnie's, ya el momento esperado El cual es que Pimiu Le entrega a la princesa conejo A Vivekolf Un momento muy muy hermoso Winnie's, disfruten Este hermoso momento Un momento muy hermoso Un momento muy hermoso Winnie's, creo que mi momento favorito Fue este En el cual besan a la princesa conejo Fue demasiado hermoso Winnie's, fue algo No sé, inexplicable de decirles La sensación De ternura que me dio ver Este momento Es que miren Winnie's Y parece que están besando A su hija Al parecer Los conejitos van a ser como que Los hijos de mi golf Porque Miu tiene uno Y Kolf tiene otro Y eso une Es como un lazo Que los une Winnie's Es algo entre ellos Es algo único Es algo que solo Miu tiene Que Kolf se lo ha dado Y viceversa Un momento demasiado especial Este detalle que tuvo Miu Fue bastante hermoso Como les digo Miu Buscó a la princesa conejo Con lo apretada que es su agenda Él siempre Siempre Deja espacio Para bebé Golf Y aunque no pudo estar Mucho tiempo En la graduación Porque honestamente Tenía que ir a trabajar Después Con solo llegar La presencia Este detalle Tan bonito Que tuvo Creo que Cambió Mucho El ambiente Lo único Que nos quedó Debiendo Bebé Miu Fueron las rosas Del amor Que supuestamente Dijo que le iba a llevar A golf Pero La princesa Coneja Creo que fue El detalle Más hermoso Miu Ya había dicho Que ya la había comprado Hace algunos días Yo le subí el videíto Pero es que Miu En serio En serio Miu Este detalle Fue espectacular Por cierto Winis Ya vieron Esta hermosa foto Están ellos Abrazándose Están los girasoles Es perfecta Se nota El amor Winis Díganme Ustedes pueden creer Que ellos Son o no son pareja Pero de verdad Se nota el amor La felicidad De Miu También la felicidad De golf Esas miradas Eso no se disimula Winis Y ahí todo el mundo Sabía Lo sabe Miu Lo sabe Pipa Lo sabe Pitón O sea Todo el mundo Estaba diciendo Que Miu Era el novio De golf Ya van más de 10 veces Creo que Cercanos A ellos Lo dicen Debe ser real Winis Tiene que serlo Pero bueno Y bueno Winis Ya después de que Bebe Miu Le da a la princesa Conejo A Bebe Golf Y este le dan Un besito Suben todos Los chicos Del cast De Toy Time De series A felicitar A Bebe Golf Y bueno Winis Luego de que Los miembros Del elenco Le dan el abrazo A Golf Y se toman Una foto Baja Y solamente Quedan Golf Otra vez Miu En el escenario Y por supuesto Bebe Miu Y es ahí Cuando Miu Se despide Porque se tiene Que ir a trabajar Otra vez Quedan Para Yo Quedan Y Que irán Quedan 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 Final Quedan 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 Coin Pном Quedan Y bueno Winnie's, ahí podemos ver cuando P.Mew se va dos días antes darle un gran abrazo a BB Golf. Yo estoy muy segura que Mew está bastante orgulloso de él. El regalo fue perfecto a Winnie's, fue hermoso, Mew cumplió su palabra de estar ahí para Golf. Y la verdad es que fue un evento muy bonito. Yo sé, el video me quedó muy largo y falta porque ahorita son las 5 y media de la mañana y todavía no ha terminado el evento. Sin embargo ahorita Winnie's, yo siento que ya BB Golf está demasiado cansado. Espero que él pueda ir a descansar, no sin antes pasar también con su familia y otra vez con P.Mew. Pero bueno Winnie's, espero que les haya gustado este video. La verdad es que las fotos están hermosas, el amor se nota Winnie's. El orgullo de Mew al ver a Golf también se nota. Es muy hermoso el saber que han estado en los momentos más importantes de sus vidas y han hecho algo mágico. O sea, han convertido un evento, para ellos no es común porque obviamente uno cuando se gradua no le hacen ese tipo de shows. Pero no le hacen este tipo de eventos. A veces solo que todos familiares te felicitan y ya. Pero ellos lo hacen mágico, lo hacen mágico con su presencia. Mi golf es hermoso, mi golf es real Winnie's. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirte a mi canal, tenido a BN Chidori. Recuerden Winnie's, no mi golf, no live. Yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.